Estamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica, su canal 15 haciendo televisión con sentido y reconociendo el valor de un profesional de esta universidad, de nuestra casa de la casa de don Rodrigo Facio y es nada más y nada menos que don Rodolfo Mejías, arquitecto pero además profesor, docente investigador de esta misma casa y por supuesto también subdirector de la Escuela de Arquitectura Bienvenido don Rodolfo, ¿qué tal? Muchas gracias don Marlon por la invitación Mira, hay algo que le reconoce a usted y sobre todo esta entrevista es a flor de piel de algo muy valioso para la Universidad de Costa Rica que es en el orden de su trabajo libre como arquitecto pero que también la universidad de algún modo también hoy le venera y le reconoce y es el premio al patrimonio histórico costarricense que le otorga el Ministerio de Cultura Sí, muchas gracias por el reconocimiento ese es un certamen que se realiza anualmente que es organizado por el Ministerio de Cultura a través de la oficina de patrimonio en la cual participan diferentes profesionales y representando edificios que están declarados patrimonio se hacen propuestas arquitectónicas a nivel de anteproyecto para restauración del edificio y bueno, afortunadamente este año la propuesta ganadora fue la nuestra de Mercado Municipal de Orotina ¿Qué significaba en su vida la arquitectura como tal? Bueno, podríamos decir que tiene múltiples significados tal vez lo más importante creo yo es que de alguna u otra manera la profesión, la universidad y la carrera como tal y es algo que le digo a mis estudiantes es la carrera tal vez desde nuestro punto de vista la más bonita del mundo porque tiene que ver no solamente con esa percepción heredada que es un edificio que hacemos edificios sino en realidad nosotros de alguna u otra manera hacemos escenarios para la vida espacios para que la gente nazca, para que la gente crezca se eduque, coma para que la gente se divierta para que la gente se eduque en fin la función del arquitecto es crear esos escenarios para que la sociedad se desarrolle Vea que bonito porque hay un antropólogo muy reconocido que es Marco Ye que nos recuerda que en la vida nosotros nos encontramos muchos no lugares pues el arquitecto cada vez hace más los espacios para que nosotros los consideremos nuestra casa nuestro espacio nuestro lugar común y es en ese sentido que Orotina ha sido un lugar común para usted también Sí, pues sí yo soy bueno, que nací en San José Nací en San José La maternidad carita como muchos orotinenses al día siguiente después de nacido nos mandaron para el pueblo en el ferrocarril ¿verdad? Entonces sí hice la primaria la secundaria en Orotina y la universidad aquí en la universidad de Costa Rica y este digamos hay un ligamen muy estrecho por ejemplo con la ciudad obviamente con mi familia mis amigos y mi entorno ¿qué le digo? por ejemplo mi abuelo fue tramero en el mercado mi papá tuvo una cantina dentro del mercado que llenaba de alegría y música el ambiente aparte de otras cosas primos de mi mamá eran jaladores de los famosos llevo llevo de mercado en fin muchos de mis amigos o sea me vieron que ese chiquitillo ahora son señores ya entrados en años que todavía conservan sus tramos y recibieron con muy agradable noticia cuando se declaró ganador el mercado hay una situación especial con todo esto que uno pensaría el mercado de 1915 tiene alrededor de 103 años de construido y pese a eso mantiene su esencia original o sea su estructura tuvo algunas modificaciones en los años 40 en la época de don ricardo en la cual se le hizo un cerramiento pero originalmente la estructura era la casa del pueblo como se le da o sea en el pasado era más casi una gran feria de la agricultura abierta exactamente digamos era una gran cubierta imagínense el escenario este principios del siglo XX el ferrocarril el ferrocarril de vapor inclusive porque recordemos que el mercado de 1915 la electrificación se dio hasta los años 30 así es entonces hay todo don Luis Ferrero decía que en esa época la rutina estaba llena de imágenes cinematográficas que perfectamente se podía hacer una película porque había desde viajeros constructores durante muchos años la rutina fue la terminal del ferrocarril porque todavía no se había construido el tramo entre la rutina y Punta Arenas en fin había toda una efervescencia que fue la que le dio ese auge ese auge o sea de repente en arquitectura habían elementos con características de arquitectura victoriana se convertía en una extensión del área de San José porque había muchas quintas y un montón de desarrollo alrededor de comercio de hotelería todavía hay muchas quintas siempre mantiene esa vocación San Mateo Turubar todo ese sector ahora en este nuevo escenario veamos que el desarrollo de la ciudad pasó por muchas etapas cuando se cerró el ferrocarril fue un gran golpe para la ciudad porque el ferrocarril amalgó amasó lo que era la idiosincrasia y la identidad de toda una sociedad y colaboraba mucho con el comercio claro casi que esos fueron los principales motores uno no podría asociar rutinas con el comercio y los servicios al viajero y a los productores de la región con la construcción de la 27 se dio otra situación particular también que antes la carretera y el ferrocarril pasaban por el centro de la ciudad pero al pasar la carretera por fuera la ciudad empezó también tuvo un declive porque ya era más fácil seguir directo y no entrar a la ciudad eso de alguna u otra manera afectó y ahora con la proximidad del atendimiento de la fascinación aeroportuaria del nuevo aeropuerto internacional metropolitano de Costa Rica que la entrada se encuentra a 2 kilómetros 500 metros del kiosco del parque central entonces nos da la magnitud de la cercanía de esa infraestructura que va a ser Orotina tiene 5 distritos y el aeropuerto está en 3 distritos entonces va a ser una estructura que de una u otra manera nos va a afectar y con un gran impacto no solamente social yo les decía en una reunión que tuvimos allá que la rutina que nuestros hijos van a conocer no tiene nada que ver con la rutina de nuestros abuelos de nuestros padres ni la de nosotros porque el impacto de un aeropuerto de ese tamaño en un pueblito tan pequeñito es incalculable y en este momento la ciudad está tomando dos vertientes una medidas resilientes es decir nos estamos preparando para lo que viene y la yo digo que el caballito de batalla de la comunidad debe ser afincarse en el patrimonio en digamos en esos elementos históricos que tenemos porque ese puede ser el elemento local que se genere como un gran atractor para el turismo o inclusive el turismo nacional o extranjero que de pronto haga una escala de más de 12 horas en el aeropuerto entonces la fascinación por la ciudad aeroportuaria que se plantea crear la rutina también se vería beneficiada la vocación esta que probablemente vaya a tener va a girar en torno a lo gastronómico hotelero los servicios y este queremos reforzar fuertemente lo que es la parte cultural y deportiva porque contar con un aeropuerto de ese tipo a escasos 2 kilómetros del centro de la ciudad podría convertir la ciudad en un centro de interés pero queremos planificar eso con tiempo para que no nos pase una gran oportunidad es una oportunidad que hay que aprovecharla y porque no nos podemos permitir convertirnos en la zona roja o en la zona interior del aeropuerto así es estamos con Rodolfo Mejías premio nacional del patrimonio histórico un arquitecto de nuestra casa la casa de la Universidad de Costa Rica Estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica con el profesor Rodolfo Mejías arquitecto de nuestra universidad y casualmente es un ciudadano de Orotina que se ha preocupado por rescatar el patrimonio histórico y es a partir de ahí que el mercado se convertiría en una joya preciosa que alternaría también con otros proyectos interesantes que llegan casualmente a esa misma ciudad Sí digamos que el mercado pertenece a un conjunto de edificaciones históricas que hay dentro de la ciudad por ejemplo está la estación de ferrocarril que es un conjunto de alrededor de siete edificios que están en un estado de deterioro muy avanzado lamentablemente no pertenecen a la municipalidad sino que son como delincofer y digamos que no se ha podido realizarle mejoras las que realmente necesita está la escuela antigua escuela pública que hay un proyecto municipal de convertirla en casa a la cultura que es obra del arquitecto José María Barrantes que es uno de los arquitectos más proliferos del siglo XX en Costa Rica de hecho existe un premio de arquitectura que se llama el premio José María Barrantes están otras intervenciones que ya se han realizado alrededor del parque que es un parque histórico por ejemplo recordemos que en Orotina estuvo José Martí en su viaje por Costa Rica hasta Guanacaste reunirse con Maceo entonces creo que se alojó como una noche con uno de los patriarcas de Orotina don Primo Vargas entonces dicen que parte de su pensamiento influyó mucho en que don Primo después donara terrenos y invirtiera en cultura y un montón de cosas José Martí decía pensar es servir sí de hecho el parque lleva su nombre en los años de don Fulgencio Batista donó un busto de mármol las palmeras cubanas que hoy se convirtieron en símbolo y en la última restauración que hicimos del parque colocamos una placa que decía los niños son la esperanza del mundo que es una frase de José Martí para poder digamos contextualizar mucho mejor a ese gran pensador latinoamericano exactamente entonces digamos que en este momento en la municipal hay un proyecto de como les decía de revitalizar la ciudad o sea de ir adelante y se están generando una serie de paseos peatonales de bulevares y de espacios de conectividad urbana con todos esos sectores que les mencioné y que conectarían con la autopista a un sector cultural y deportivo que es lo que se conoce como el campo ferial que pasará dentro de poco a tener otra vocación totalmente diferente más deportivo más cultural pues si se habla de un auditorio no sería una competencia del mercado como tal no porque es un complemento o sea digamos sería todo un circuito por ejemplo ahorita estaban llegando a rutina de cruceros trenes turísticos que vienen de caldera y llegan a rutina entonces este digamos la oferta que está ofreciendo la ciudad en ese momento es muy limitada al tener ya más atractores ya se empieza a generar más dinámicas más recorridos más circuitos y ya empezamos a tener ese tipo de actividad poco a poco la ciudad va a ir tomando su cauce dentro de la vocación que se busca para que la oferta que se ofrezca cuando se dé el advenimiento del aeropuerto este ya esté más consolidada toda esta cantidad de proyectos que vienen pero específicamente el que le reconoce usted como un premio nacional que es del Ministerio de Cultura es un proyecto que va en diferentes fases de hecho una fase inicial la compone el respaldo de la municipalidad y luego inicia el proyecto como tal con una serie de detalles que verdaderamente luego podríamos comentar que son parte del premio que usted ha obtenido en tiempo o en años más o menos cuando podremos ver ese proyecto bien bueno para este año ya están los planos elaborados se tiene previsto la construcción y la inauguración para finales de año de toda la parte externa del mercado que consiste en una plaza el mercado tiene dos sectores digamos el sector o este que es una plazoleta que es para carga y descarga pero que está subutilizada actualmente entonces ahí se va a tener una zona de acopio para la basura se van a generar digamos espacios para encuentro ciudadano puntos de seguridad también para cuando hay una emergencia que la gente evacue y se ubique en ese espacio también es un espacio cenográfico de tal manera de que los domingos por ejemplo que no se puede utilizar y que el mercado se cierra entonces ese espacio se incorpore como un espacio cultural igual en el otro sector hay un parque infantil y hay un parquecito que está muy deteriorado entonces se le va a remozar se mantienen los mismos usos del espacio porque es la vocación de la ciudad que mantenga su misma utilización pero con un entorno arquitectónico ya remozado de hecho lo bonito de eso es que hay iniciativas de la empresa privada colindante con el mercado para ver la propuesta y poder incorporarse dentro de esa dinámica y poder generar un entorno más agradable y más valioso a nivel de imagen y de paisaje ¿cuándo podría estar finalizado entonces en tiempo más o menos? bueno por lo que tengo entendido bueno nosotros lo que es la municipalidad este año termina lo que es patrimonio si es un poquito más lento se me indicó que probablemente ya para el próximo verano no este de 2019 sino desde 2030 ellos ya entrarían porque si lleva un proceso un poquito más lento a nivel de no inclusive no solamente con la estética como revisaba en el proyecto que había formulado usted sino inclusive con detalles como por ejemplo el manejo de las aguas residuales y esas cosas que de repente no están muchas veces a vista y paciencia de quienes van a apreciar el patrimonio convertido ahora en algo más rebosante si claro imagínese que el mercado hay que hacer sistemas de denanje para canalización de aguas de las odas sistemas de emergencia porque es un edificio madera completamente entonces tiene que tener algunos sistemas para detección de humo de incendios tiene que tener bueno hay que eliminar por ejemplo toda una red eléctrica obsoleta que se va acumulando con los años y colocar sistemas con normas actuales de seguridad a nivel eléctrico todo el tema de los cilindros de gas hay un montón de aspectos técnicos que van más allá de la mera parte estética del edificio y que son muy importantes para garantizar la conservación del edificio yo les decía que por ejemplo hay una galería de madera que existe entonces se va a continuar hay que cortar algunos árboles pero es que esos arbolitos fueron sembrados indiscriminadamente entonces de repente hay unos arbolitos que nacieron y levantaron la acera y resulta que esa misma acera por ejemplo está oculta tiene oculta una calzada de piedra entonces todo eso se empieza a recuperar y darle ese nuevo carácter basado dentro de las normas de conservación de edificios históricos basados en esos principios darle un nuevo uso y lo que se conoce como puesta en valor del edificio estamos con Rodolfo Mejías subdirector de la Escuela de Arquitectura y Premio Nacional del Patrimonio Histórico que otorga el Ministerio de Cultura un reconocido ciudadano de Orotina formado en Orotina y casualmente propio del comercio en Orotina con múltiples familiares que estuvieron relacionados con el mercado y que hoy pone una flor en el ojal para que ese mercado se convierta verdaderamente en una flor rebosante seguimos en Canal 15 Regresamos a Canal 15 Universidad de Costa Rica con Rodolfo Mejías Premio Nacional del Patrimonio Histórico este año casualmente del Ministerio de Cultura la estructura en madera tiene alrededor de 103 años y conserva gran porcentaje de esa madera original que es algo muy interesante y la otra que quería comentarle era lo que quedó en el bloque anterior que la arbolización nueva que va a recibir es este complejo porque no es solamente el mercado como tal sino todo un complemento que hace que sea parte del patrimonio nacional y que de algún modo hace un rescate sobre las especies que en un momento determinado de donde había estado claro por ejemplo bueno contigo al mercado existe ese parquecito que tiene alrededor de 7 árboles de almendros de 70 metros de altura o sea de 70 perdón de 40 metros aproximadamente de altura de 70 metros somos del parque central del parque central de rutina este entonces resulta que esos árboles se van a mantener se van a conservar y digamos los que se van a retirar son la orilla de la India y otros arbolitos que son digamos que por ejemplo se están comiendo la lera del mercado porque fueron sembrados sin ningún criterio entonces y se van a incorporar especies nativas en la plazoleta otra vez nuevamente almendros otros árboles de floración periódica para generar temporalidad de uso en el espacio entonces digamos genera eventos de repente usted llega en verano y hay una floración y genera un evento genera ya ves en invierno y están verde en fin ese tipo de situaciones se van a incorporar asimismo hay también un proyecto a nivel que se está proponiendo en el municipio de rearborización de la ciudad porque Orotina originalmente tenían esos almendros que les menciono estaban por toda la ciudad pero en los años 70 con el progreso y el afactado de las calles hay algo particular con las calles de Orotina las calles de Orotina las del centro tienen 18 metros de ancho son muy ganchas y eso se da por una situación particular cuando se estaba generando solicitando el cantonato se hizo un plan maestro para la ciudad que incluía 56 cuadrantes con una ciudad así estilo damero español y un montón de cosas extrañas para el contexto porque pero lo interesante de esto es que era muy visionario con respecto al ancho de las calles entonces las calles son muy anchas y tenía árboles pero como era afaltado se eliminaron y eso afectó grandemente la temperatura de la ciudad entonces ahora hay un proyecto de rearborización nueva de la ciudad para volverlo como parte del imaginario otra vez retomar los árboles la sombra el recorrido peatonal bajo la sombra de los árboles y este volver climáticamente más amena y agradable ah que interesante eso don Rodolfo hay algo que me llama mucho la atención y habla sobre que dentro del proyecto toma en cuenta la contaminación visual y como de algún modo eso digamos hace como una gran limpia sobre los alrededores de este mercado sí bueno parte de lo que se plantea es que de hecho la produce de la universidad de Costa Rica está trabajando como municipal en eso en un plan regulador y lo que se busca es generar un sistema porque no podemos cometer mismos pecados que ya han cometido otras ciudades verdad que de repente se convirtieron en paisajes urbanos caóticos a nivel visual y edificios de este tipo tienen ya de porción de protección del entorno entonces lo que se busca es que no existan elementos por ejemplo de publicidad que compitan con el paisaje del lugar que inclusive de lo interno dentro del mercado digamos la eliminación de cualquier rótulo que sea ajeno o fuera de contexto y más bien incentivar por ejemplo los rótulos que son artesanales estamos hablando de los locales internos del mercado entonces por ejemplo allá había uno que había una pescadería entonces tenía un pescado tallado en madera entonces los de verdurería tendrían algo similar también y en fin o sea cada local y eso le da un sentido de pertenencia y de identidad propia al inmueble ¿sabe por qué le preguntaba eso? porque casualmente cuando vemos en Orotina la posibilidad de un potencial increíble con un posible aeropuerto y con una serie de condiciones de mejora que implica la posibilidad de potenciar ese patrimonio histórico también uno podría creer que el comercio estaría muy interesado en publicitarse y es ahí donde esos mecanismos de control van a ser fundamentales ah no claro de hecho si usted bueno hace un recuento por ejemplo de ciudades que están con sistemas de protección de patrimonio y de sus entornos de repente vemos que la publicidad como tal se beneficia de eso en la medida de que se adapta a esas normas y de repente se encuentra un restaurante muy discreto pero que tiene la publicidad visible y no daña el conjunto como tal yo aparte de arquitecto tengo una maestría en diseño urbano y mi especialidad es en imagen urbana entonces esos aspectos de la totalidad y de la percepción del espacio a nivel del entorno son muy importantes porque al final de cuentas eso son es la imagen del recorrido o sea es más agradable caminar a través de un montón de espacios que reflejan texturas materiales ambientes de una arquitectura que podría ser muy característica a hacer un recorrido por un centro comercial así es así es otro detalle que me llama mucho digamos en estos tiempos es la competencia de la globalización versus la diversidad del autóctono y que este proyecto de algún modo hace un rescate hacia la autonomía de los pueblos como lo veo usted ya más como arquitecto y como investigador de la universidad leyendo la realidad del país sí claro hace algunos años había escrito un artículo que se llamaba quien construye nuestro imaginario urbano en 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 una discusión esta sobre si éramos nosotros los que creíamos estas imágenes o eran imágenes impuestas en parte generadas por la globalización entonces de repente hay todo un un entorno ¿verdad? cultural y social que es foráneo que nos dice que las ciudades tienen que estar de tal manera que los aeropuertos tienen que estar de tal manera que que las plazas y los parques tienen que estar de tal manera pero que no pero se vuelven en espacios genéricos en esos los espacios genéricos de Renkul la ciudad genérica ¿verdad? que son lugares entornos iguales en todas partes del mundo y que pierden esa esencia de lo local entonces se hablaba y la discusión se daba en torno hacia lo local versus lo global entonces al reforzar los elementos locales eso se convierte en elementos identitarios que se convierten de repente en la imagen marca de las ciudades yo les decía a los compañeros a los amigos de mercado que porque de repente no empezamos a ver el mercado como una imagen marca es decir de repente hay camisetas hay un montón de insignias y un montón de elementos que hacen que no solamente el visitante y el turista empiece a tener pertenencia y apropiación del edificio sino las nuevas generaciones que lo empiezan a sentir más propio que les pertenece más porque se identifican más con eso ahí parte de lo que se quiere hacer el mercado es que también sea un centro de efervescencia cultural de tal manera que de repente haya exposiciones que hayan giras con los niños de la escuela que existan un montón de situaciones porque a final de cuentas esas nuevas generaciones son las que van a recibir ese patrimonio después y en sus manos hasta conservarlo por los 103 años más pues don Rodolfo verdaderamente para nosotros en Canal 15 un reconocimiento muy especial por este premio que usted recibe pero además por hacer posible el rescate de esa diversidad del autóctono que es propio casualmente del sello que don Rodrigo Facio siempre estuvo dispuesto a ponernos como una alegoría muchas gracias por acompañarnos hacemos televisión con sentido siempre desde el canal 15 Universidad de Costa Rica ¡Suscríbete al canal!